La temporada escolar comienza y con ella la promoción regreso a clases de Claro Nicaragua y World Sale, misma que beneficiará a las y los nicaragüenses con más conexión al mundo digital y sus plataformas educativas. Ambas empresas buscan que los estudiantes inician un año escolar con facilidades de conexión, esta vez por la compra de tablets o smartphones en cualquier sucursal de las tiendas World Sale en el país. Los clientes automáticamente reciben un paquete especial de conectividad que incluye un gigabyte de internet, 200 mensajes para whatsapp y facebook ilimitado con vigencia de un mes. En Claro Nicaragua iniciamos el 2021 con mucha emoción gracias a la alianza World Sale y Claro que trae grandes promociones para este regreso a clases, todo su paquete en un equipo y con los mejores servicios. Gracias a esta alianza los nicaragüenses, los estudiantes podrán tener todo lo que necesitan para hacer y tener una educación de calidad. En Claro Nicaragua desde hace muchos años venimos trabajando y apoyando a instituciones y organizaciones para la educación de calidad y en esta ocasión además de esta promoción y esta alianza con World Sale ponemos a disposición de todos los nicaragüenses nuestra plataforma virtual aprende.org, una plataforma totalmente gratuita de la Fundación Carlos Slim en donde ustedes y yo aprenderemos lo que queramos. ¡Claro que sí! Claro y World Sale Nicaragua se unen a la campaña Regreso a Clases 2021 con premios y promociones para nuestros clientes. Por la compra de una tablet o un smartphone en cualquiera de nuestras sucursales de World Sale Nicaragua a nivel nacional te estaremos obsequiando un mes gratis de internet, llamadas ilimitadas, redes sociales ilimitadas y mensajerías de texto. También por la compra de cualquiera de nuestros smartphones estarás participando en la rifa de un Smart TV de 55 pulgadas este 14 de febrero. Visita cualquiera de nuestras sucursales World Sale Nicaragua. En la actualidad el uso de internet es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este complementa los conocimientos de los estudiantes. Asimismo, las plataformas educativas como Aprende.org o los software de videollamadas son parte de la nueva época de interconexión y multimetodología del sistema escolar. Aprende.org es una plataforma de aprendizaje diseñada por Fundación Carlos Slim que ofrece contenidos educativos de calidad mundial en diferentes áreas del conocimiento. Su contenido se divide en tres ejes principales, educación y cultura, capacítate para el empleo y salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.